Hola que tal amigos Como estan Pues aqui nos encontramos ya en la calle La verdad traemos un poco de pendiente Andamos voltando para todos lados Pero al parecer ya Ya hay mas gente en la calle Y pues le queria Compartir como Como esta la ciudad ahorita ya Un dia despues de lo sucedido Despues de los bloqueos Despues de los saqueos De todo el desmaye que habia Pues aqui andamos en la calle Te la voy a mostrar Les quise compartir este pequeño video Y ahorita hay un carro Allá Allá hay un carro quemado El cual estaba aqui en medio de la En medio de la calle Ya lo quitaron No se se lo quito a la misma gente O lo quitan las autoridades Pero ahi esta Asi esta Culiacán Ahorita ya gracias a Dios Ya circula la gente Ahorita ya Ya mas tranquilidad Ahorita traigo los libros abajo Para mas seguridad De que No vaya a ser No Quien sabe Bueno Y en medio de la calle El coche Y en medio de la calle Vamos a ver Que la gente Esta bien Si esta bien Esta bien Esta bien Esta bien venimos circulando ahorita todo cerrado del juego todo cerrado aquí en este lugar fue donde en un video donde supuestamente mataron a uno que estaba saqueando en una tienda ahí estaba por favor si se encuentra Culiacán en estos momentos amigos gracias a Dios ya hay más movimientos la gente quitaba los carros los vendía para esta otra el cabrón andaba con precaución todavía amigos andaba con un poco de precaución no voy a hacer por los hilos abajo para estar bien piso ahorita salí por un poco de comida y pues dije voy a grabarles un pequeño videito para ver cómo está el asunto un día después de lo que sucedió aquí en la ciudad de Culiacán muchas gracias por ver el video yo les quise compartir lo que está pasando actualmente en la ciudad para que estén al tanto de lo que está sucediendo aquí en Culiacán muchas gracias por su apoyo Dios me lo bendiga con Pachino Vlogs nos vemos en otro video vamos y me voy a dejar a la casa amigos aquí el parecer ahorita me di el oso como que estaba dañado y te voy a mostrarles vean vale que le quedaron el video ahí se alcanza a ver se puso fea la cosa familia la gente no se que que piensa yo pienso que está bien está muy mal eso la verdad ahí yo siento que no le dan la torre al gobierno creo que le dan la torre a la misma gente pues que trabaja pero pues cada quien para mí lo particular no está bien sé que está muy cabrón